¡Suscríbete al canal! La semana viene bastante buena para ti, así que yo de verdad espero que no la eches a perder. ¿Por qué te digo que espero que no la dejes a perder? Porque esta semana puede ser que te dejes llevar no solamente por lo que te digan otras personas, por chismes, por comentarios que van con muy malas intenciones, sino que también te puedes dejar llevar por tus impulsos. Y esto, mis ángeles, nunca es bueno para escorpión. Tú y yo sabemos muy bien cómo funciona el asunto de los impulsos cuando estás enojado, dices muchas cosas desagradables y después quieres retirarlas y ya no se puede, queda ahí esa marca. Así que esta semana vamos a alejarnos de los chismosos y de esa gente que tú de antemano sabe que te hace comentarios malintencionados. Y vamos a ver las cosas desde nuestro punto de vista personal, no por lo que nos dijeron. Por otro lado, el tema de los impulsos. Reflexiona antes de actuar. ¿Por qué? Porque te podría salir bastante cara la semana en un mal momento. Podrías perder personas o cosas, como por ejemplo tu trabajo, etcétera, por un mal momento. Porque tú te me prendes en un dos por tres y no te importa lo que pase después. Esta semana a morderse la lengüita y a respirar antes de emitir un juicio, antes de tomar una decisión. Mucho cuidado esta semana, mis ángeles. La semana viene muy bien, pero yo no respondo por tus impulsos. Así es de que a pensar antes de actuar. Esta semana las estrellitas te tienen todo listo para que tengas una semana agradable, armoniosa, llena de cosas lindas. Incluso te puedes encontrar con personas que tenías tiempo que no veías o puedes tener noticias de personas que son especiales para ti en tu vida. Así es de que, por favor, esta semana no te compliques la vida tú ni se la compliques a los demás con tus cambios de humor. Sí, 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 tus cambios de humor. No me hagas caras, que tú sabes que es cierto. De repente ya te pusiste de malas y pones de malas a toda la gente que está a tu alrededor. Así que esta semana ya lo sabes, te voy a estar vigilando, más vale que te portes bien. Y en cuanto a la salud, escorpión, esta es una semana en la que yo te recomendaría que te cuides de movimientos bruscos. Sobre todo de caídas, ¿eh? Si vas a subir de escaleras, si te vas a bajar del auto y tú ves que está lloviendo, etc. Vamos a tener cuidado donde pisamos. De hecho, las mujeres que andan entaconadas, yo les recomendaría que se carguen por ahí sus zapatos bajitos. Y únicamente en el trabajo se pongan las zapatillas porque van a estar de moda para los escorpiones, las luxaciones de tobillos. Pues ya saben, las caídas, mis ángeles. No, 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 no. No he dicho que vayan a ir a dar al hospital ni que sea nada grave. Pero recordemos que todo lo que son accidentes pequeños generalmente son bastante molestos. Así es de que mejor nos cuidamos. Tómense sus tiempos para que no anden con las prisas. Esta semana también, mis angelitos, me los pueden estar provocando para que estallen. Hay que evitar caer en provocaciones, no solamente en el trabajo, también con la familia. Hay que cuidar nosotros, nuestra salud, evitando enojarnos. Y hay que provocar que nuestra semana sea buena, mis ángeles. Que no solamente sea la abuela que me les está diciendo, ¡ay, van a tener una muy buena semana! Ustedes provoquen esa buena semana con sus acciones, con sus actitudes. Yo, mis angelitos, cuando les digo que no respondan a las provocaciones, es porque si ustedes lo piensan un poquito, pues los valientes viven probando cosas, metiéndose en problemas y pues generalmente termina al mal, mis ángeles. Si quieren una mala semana, jueguen a los valientes. Si quieren una buena semana, pues jueguen a ser sabios, mis ángeles. La valentía la mostramos solamente cuando es necesario. Cuando es necesario sacar la casta para defendernos o cuando son cosas verdaderamente importantes. Esos derroches de poder, de ponernos arrogantes, no me les van a servir de nada esta semana. ¿De acuerdo? Hay sobre todo, mis ángeles, que ver de quién se trata, si vale la pena enojarnos. No todas las personas valen la pena para ponernos a hacer escándalos y demás, porque muchas veces es únicamente hacerles el caldo gordo a las personas, como decimos aquí en mi país, o peor aún a mis ángeles. Darles la oportunidad de que se victimicen y quedarnos otros como los malvados. Esta semana, por favor, no se me desgasten con tonterías. Contrólense. Respiren hondo, mis ángeles, si antes de enojarse piensen, no, no, no. Yo voy a mantener la calma porque es lo que me conviene esta semana. Y esta vez, mis ángeles, el que ustedes guarden silencio va a ser la mejor defensa que pueden tener. Acuérdense de lo que yo les digo siempre en este canal, mis ángeles. En ocasiones lo mejor es no hacer nada. Y hay ocasiones en que tenemos personas que se dicen nuestros enemigos, cuando nosotros decimos, ¿cuál enemigo? Si a esta persona rara vez me acuerdo de ella. Pero a esas personas les gusta ser víctimas. Y por supuesto, a los escorpiones nos ven caras de villanos. Y se esfuerzan para que nosotros perdamos el control y quedemos como los malos del cuento. Y ellos como los buenos del cuento. Esta semana, acuérdense mis ángeles de esto, ¿eh? En ocasiones lo mejor es no hacer nada. Y esta semana es una de esas semanas donde va a ser mejor que estén reflexivos y que no caigan en provocaciones ni en chismes de ningún tipo. Están advertidos, ¿eh? Después no me salgan con que abuela es que no me advertiste. Y esto es de martes a martes. Así es de que tampoco no me vayan a salir con me llegó tarde el mensaje. Y bueno, mis escorpioncitos, en el trabajo esta semana es la misma recomendación. Si me les sale por ahí alguna personita dispuesta a alterarlos, ya saben. Ustedes el sarcasmo se les da súper bien. Yo creo que son uno de esos signos que dicen todo con una mirada y con una sonrisa. Así es de que esta semana a esas personas molestas que traten de provocarlos, de alterarlos en el trabajo, una sonrisita, mis ángeles, y a girar sobre sus talones. No le den importancia a gente que no la tiene. Esta semana se presenta bastante buena para ustedes, que nadie me les convierta la semana en una mala semana. Efectivamente, ustedes puede ser que anden un poquito agresivos, pero utilicen esa agresividad, ese coraje, mis ángeles, para salir adelante. La paciencia la van a encontrar esta semana. El apoyo lo van a encontrar para todo lo que sea el campo profesional. Así es de que no tienen pretexto para que las cosas vayan mal. La única persona que me les puede provocar demasiados problemas son ustedes mismos, así que ándense con cuidado. También esta semana van a tener a la mano todo lo que necesiten para afrontar los retos que me les ponga la vida. Todos esos problemas que han estado acumulando van a empezar a ver la luz. Así es de que no se me desesperen. No crean que todo va a seguir igual de mal. No, mis ángeles, las cosas van avanzando, van cambiando. Y para ustedes las cosas van a cambiar para bien, pero hay que trabajar también, mis ángeles. Por otro lado, el ponernos al día con las tareas que tienen atrasadas, esto también va a ser bien importante. Los escorpiones hemos traído una rachita como de no me interesa nada, me siento deprimido. Esto es en general, pero es la energía que traemos los escorpiones, pero esta semana nos empezamos a liberar. Así es de que no me lo agarren de pretexto, mis ángelitos, y por el contrario. Hay que trabajar muy duro para que no tengan el pretexto de que, ay, es que me han salido muy mal las cosas. Nos van a salir mal si queremos. Ustedes son, mis ángeles, los brillantes escorpiones. Brillantes como amigos, como enemigos, trabajando y como los pongan. Y no me salgan con que es que he tenido muchos problemas, porque también les recuerdo que escorpión es capaz de renacer de sus cenizas. Siempre caen parados. Que me los lastiman a veces, que sufren mucho. Pues sí, es parte del karma con el que venimos por acá. Pero nada que ustedes no sean capaces de vencer. Así es de que estas semanas, súper positivos en su trabajo, no caigan en provocaciones. Hay que atender esas cosas que me han estado dejando para después. Hay que afrontar los problemas que me les caigan a nivel laboral día con día. No me los guarden para el siguiente día. Hay que sacarlos al momento, mis ángeles. Que no se les acumulen. Porque de ahí se pueden agarrar algunos de los enemigos que traen en el trabajo. Y yo no creo que ustedes quieran problemas de ese tipo, ¿verdad? Así que a ponernos al día y a no dar oportunidad de darle pretextos a la gente para que nos moleste. Sobre todo esos compañeritos molestos que traen por ahí, no me les den armas, mis ángeles. Así como son inteligentes para muchas cosas, seanlos también para evitar que me les pongan piedritas en el camino. Porque creo que es lo último que necesita escorpión esta semana. Por otro lado, mis ángeles, por difícil que se ponga el cuento en la semana, no se me preocupen. Porque créanme que van a estar llenos de ideas, de personas que me les van a echar la mano para apoyarlos. Y las soluciones van a empezar a llegar solitas. ¿Qué es lo que van a traer esa buena racha, las soluciones y demás? Su actitud, mis ángeles. Hay que estar positivos con una actitud agradable para los demás. Y créanme que las cosas se van a arreglar. En el trabajo la semana va a ser buena, aprovechenla al máximo y no me la desperdicien con gente desagradable. Se trata de avanzar, no de discutir. Al trabajo no nos pagan por ir a socializar, ni tampoco a que le caigan bien a nadie. Nos pagan por trabajar, así es de que hay que enfocarnos en el trabajo, mis ángelitos. Con el dinero esta semana yo creo que no me les va a sobrar, pero tampoco me les va a faltar. Hay que cuidar el dinero, mis ángeles. Si tienen problemas económicos, no se preocupen, la ayuda va a llegar, pero hay que organizar mejor nuestros gastos. Yo sé que de repente hay muchas cosas lindas, hay muchas cosas que necesitan. Y pues trabajan mucho y no siempre tienen oportunidad de gastar ese dinero que ganan, porque tienen que pagar renta, facturas y demás. Pero no se preocupen, que viene una racha muy buena para ustedes. Así es de que de momento hay que cuidar, pero ya saben, mis ángeles, sin malgastar. Por último, mis ángeles, con la familia, si me les pide ayuda a alguien en casa, no digan que no. Si pueden ayudar, ayuden. Ustedes no saben cuándo van a necesitar la ayuda de alguien de la familia. Por supuesto, cuando son banalidades o si el hecho de que ustedes ayuden a alguien les representa un gran problema, en estos momentos el dinero está escaso para todos nosotros en general. Las cosas no han ido tan bien. Así es de que muchas veces cuando nos piden dinero, no es que no queramos prestarlo, es que no lo tenemos. O si prestamos esa cantidad, significa que va a haber menos comida en nuestra casa o de plano que no va a haber. Así es de que no se sientan obligados, mis ángeles, a hacer cosas que no pueden hacer. Se dice no y no pasa nada, mis ángeles. Es mejor a que estén preocupados, porque si ustedes están mal, va a estar mal toda la gente a su alrededor. Y creo que en estos momentos los signos de agua juegan un papel importante dentro de la sociedad, porque le dan muchos ánimos a las personas, mis ángeles. Ustedes son muy buenos para escuchar, para aconsejar. Así es de que vamos a guardar un poquito la generosidad y si tenemos que decir no, hay que decir no. Bueno, escorpión creo que es una de las cosas que más trabajo le cuestan, pero mis ángeles, ensayen en el espejo la palabra no. Y créanme que esta semana van a tener pocos problemas, aunque como les digo, si pueden ayudar, hay que ayudar, porque de eso se trata. Pero no podemos ayudar si nosotros mismos no nos podemos ayudar. Espero que esto lo entiendan perfectamente. Por otro lado, hay que mostrarnos comprensivos, hay que ser solidarios con los demás. Escorpión en ocasiones es muy tajante para decir las cosas. Y muchas veces las palabras que dice escorpión caen, mis ángeles, como un hierro ardiente, mis ángeles. Hay que cuidar lo que decimos y cómo lo decimos, lo que siempre les digo, mis ángeles. No es lo que decimos, es cómo lo decimos y a quién se lo estamos diciendo. Vamos a ser muy cuidadosos con nuestras palabras esta semana para evitar lastimar sin querer. Y bueno, mis ángeles, por ahí también más de un familiar de ustedes van a estar requiriendo un abrazo, una palabra amable. Hay que darle. Y yo sé que ustedes son muy dados a decir, te lo dije. Yo te dije que eso iba a pasar. Sí, sí, sí. Los escorpiones le juegan al brujo muchas veces y le atinen. De eso yo no digo nada, pero hay que ver a quién se lo estamos diciendo porque tal vez esa persona no está preparada ni de humor para el te lo dije. ¿Ok? A ser comprensivos, mis ángeles. Vamos a transmitir un poquito de ese montón de fortaleza que tiene escorpión a los demás y vamos a tratar de llevarnos esta semana bien. Ya lo sabes, escorpión, hay que cerrar los oídos a los chismes, a los malos comentarios y aléjate de la gente negativa. La semana te pinta bastante bien, ya va a depender de ti si es buena o mala. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se las haren. Si les gustó este jaloncito de orejas, regálenme un like. Si quieren ayudar a la abuela, compartan el video. Y si a ti no te regañan ni en tu casa, pues vente a mi canal que aquí yo gratis te voy a jalar las orejas. Así es de que suscríbete. Y bueno, mis angelitos, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho y ya saben lo que les deseo para esta semana. Muchas bendiciones. A cuidarse y a portarse bien, los voy a estar vigilando. Gracias. 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 Gracias.